Hola, hola, bienvenidos a todos a un nuevo video de este canal. Esta vez, señores, miren lo que tenemos para arreglar por acá. Esta tarjeta gráfica que es una 3060 de 8GB V2 Gaming. Miren acá, aquí está el modelo. Antes de continuar, este video ha sido patrocinado por Surfshark. ¿Qué cosa es Surfshark? Señores, Surfshark es una VPN que nos ofrece unas características muy interesantes y útiles. Ahora vamos a verla. Surfshark nos permite estar conectado a internet de una manera incógnita y segura. Y una cosa que me encanta, que es una de las cosas que más me gusta, es que nos permite poner nuestro ordenador, teléfono u tablet en cualquier lugar del mundo. Yo puedo estar conectado a internet desde Estados Unidos como si estuviese en España. O puedo estar conectado en Cuba como si estuviese en Andorra. Cuando usted está en Estados Unidos, por ejemplo, abre Netflix. ¿Y qué Netflix le va a abrir? ¿Qué bibliotecas de Netflix le va a abrir? Bibliotecas de Netflix, Estados Unidos. Pero si usted quiere ver Netflix España, con Surfshark lo tiene solucionado, señores. Y así con disímiles aplicaciones que solo funcionan en países determinados. A veces abrimos nuestro banco digital en otro país y puede que nos dé uno que otro problema. Con Surfshark tenemos esto solucionado. Es una aplicación, señores, espectacular. Además, con nuestro código que se los dejo por aquí abajo, nos da un 83% de descuento y nos ofrece tres meses gratis para que probemos la aplicación y veamos lo bien que funciona. Y aquí está. Vamos a ver qué hace esta gráfica. A ver, creo que este video va a estar un poco interesante porque esta gráfica me la envía a un colega que se dedica un poco a esto, sabe un poco del tema y me dijo más o menos que me andaba el problema, pero no logró encontrar, no logró encontrar la solución. Entonces, bueno, pienso que como el colega sabe un poco de esto, es decir, no es un profesional, pero bueno, sabe de Electronic y eso y no llegó a la conclusión. Yo pienso que está un poquito complicado, pero bueno, vamos a ver. Entonces, nada, vamos a probar la tarjeta gráfica. Desde todo. Vamos allá. Vamos a ver. Conectar acá. Conectar acá. Conectar acá. Conectar acá. Vamos a ver. Vamos a conectar acá. Si me sienten toser en el video, señor, señores, perdonen, es que ando un poco acatarrado. Me ha cogido la gripe y no me quiere dejar. Es cariñosito. Vamos entonces a encargar acá. Vamos a ver. Vamos a encender. A ver si giran los fanes. Miren. La arranqué. La tarjeta gira los fanes perfectamente. Es arranquizapada porque es la placa. Esta placa arranquizapada la primera vez que se enciende. Ahí están los fanes encendidos perfectamente. Pero la tarjeta no da video. Es lo que me decían. Lo que me explicaba el dueño. Es eso. Justamente la tarjeta arranca, pero no da video. Entonces, nada, vamos a pasar a revisarla y a hacer lo mismo que hacemos en todos los videos. Vamos allá. Vamos a ver si la podemos reparar. Esperemos que sí. Pues lo que me dijeron tiene un problema de voltaje. Los problemas de voltaje siempre son solucionables. Siempre, pero siempre. Siempre, pero siempre son solucionables. Vamos a ver qué tal. Pues nada. Lo mismo que hacemos siempre. Medir los pines del PCI. Ponemos el metro en diodo. Punta roja a tierra. Primero los tres pines. Recuerden, dos seguros. Está perfecto. Octavo pin. 3,3. Está perfecto. Los pines de datos. Están perfectos. A ver, este aquí. Perfecto. 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 Estas mediciones, señores, las estoy haciendo rápido porque las hacemos en todos los videos. En que tenga dudas, que busquen los videos anteriores del canal para que entienda qué es lo que estamos midiendo acá. Por acá el pin de... Ahí está. Perfecto. El pin de recet y el pin... Y los pines de relojes de referencia están perfectos también. Listo. Por acá no hay ningún tipo de problema. Entonces procedemos a examinar este gráfico. Vamos a ver. ¿Qué ustedes creen? ¿Que la reparemos o no? Yo pienso que sí. ¿Qué creen ustedes? ¿Confían en mí o qué? Vamos allá. Vamos allá. A ver si podemos ir con la solución de esta gráfica. Ah, y lo bueno de esta gráfica es que... Yo tengo el Board of View. Y, señores, aquí con Board of View... Es imposible que se resista un tema de voltaje. Déjenme conectar aquí el monitor a la pantalla. Ya está. Déjenme seguir zafando los tornillos. Ya casi termino. Por aquí, por aquí. Y vamos a abrir. Todos los movimientos. Ya está. Vamos a desconectar aquí. Fan. Fan. Vamos a quitar esto. Ponerlo para acá. Y ahora voy a quitar ya... Todo lo que me sobra aquí. El tema del Backplay. Todas estas cosas. Vamos a quejarnos con la plaga solamente. Para poder analizar y revisar con calma lo que está pasando acá. Vamos a quitar aquí. Vamos a quitar aquí. Vamos a quitar acá. Ya está. Fuera de Open. ¿Bien? Entonces, nada. Vamos a medir lo que siempre medimos. Los homiajes de la bobina. ¿Bien? Punta roja a tierra. Esta bobina. Normalmente dan el orden de los K. Ahí está. 50 y pico K. 40 y pico de acá. Eso está perfecto. Estas bobinas, señores de acá. Son la alimentación de GPU. Que dan muy bajo homiaje. Están perfectas. Todo eso está bien. Esta que es la de los 5 O. En el video anterior. Les dije que normalmente la bobina de 5 O. Tiene este integrado alrededor. Por eso sé que es la de los 5 O. Entre otras cosas. Aquí medimos 700 O. No está mal. Esta de acá. Medimos 12 O. Esta me parece que es PEX. Por el valor que da. 12 O. Está bien. Esta de acá. Que creo que es el 1,8. Exactamente. 1,2K. Está bien. Esta de acá. Esta es la de la RAM. Fíjense. 36 O. Está perfecto. Y esto es GPU. Está perfecto. Aquí. Es la de los 12 O. Corto no debe haber. Porque arrancó. Bien. Los homiajes de la bobina. Están perfectos. Sin ningún tipo de problema. Vamos allá. He ido rápido. En estos pasos. Porque ya lo hemos hecho en videos anteriores. Voy a ponerme a detallar. A explicar aquí. Qué cosa es PEX. Qué cosa es 1,8. Porque ya. Eso lo hemos visto. Entonces. ¿Qué voy a hacer? Alimentar con el Ryzen. Señores. Con este cable. Señores. Esto se llama. Lo pueden buscar en Amazon. Eso está. En todo Amazon. Eso. Cable Ryzen. Te va a salir ahí. Entonces nada. Vamos a alimentar la gráfica. Vamos a conectar acá. Vamos a ponerle la alimentación aquí. A ver qué es lo que está fallando. Yo creo. Que cuando. Es que me lo envió. Me dijo. Si mal no recuerdo. Que fallaba. El 1,8. Creo que es lo que está fallando. Vamos a ver. Ahí está conectada. Vamos a hacer un puentecito. Vamos a ver. Un pedacito extraño que tengo por aquí. Un puentecito a la fuente aquí. Para que arranque la fuente. Ahí está. Ahí está arrancada la fuente. Vamos a tocar aquí. Creo que no calienta GPU. Entonces. Uy. Perdón. Vamos a poner el metro en voltaje. Ahí tenemos el metro en voltaje. Y vamos a medir. Miren. La entrada de los 12 volts. Que entra por acá. Está perfecta. Fíjense ustedes. Que tenemos 12 volts ahí. Y por la otra entrada. 12 volts. Eso está perfecto. Lo próximo a medir. Señores. 5 volts. Recuerden que hay un orden. Que ya lo hemos hablado. Del 5 volts. El 3,3. El 1,8. Vamos a ver el 5 volts. Fíjense ustedes. El 5 volts está perfecto. Trabajando sin problema. Ahora. Vamos a ver. El 1,8. Que quedamos que era este de acá. Ah no. El 1,8. Está perfecto. Señores. Mírenlo ahí. Perfecto. Sin ningún tipo de problema. Vamos a ver. Por el orden de inicio. Lo próximo a que debería salir. Es el voltaje de PEX. Este que está acá. Aquí es donde está el problema. ¿Ven? No tenemos voltaje de PEX. Esto era lo que me había dicho. Lo que pasa es que ya no me acordaba. Creía que era el 1,8. Pero no. Es el PEX. Señores. No tenemos voltaje de PEX. Bien. Entonces. ¿Qué vamos a hacer? Miren. Recuerden que ya lo he dicho. Lo dije en el video anterior. Lo vuelvo a decir en este. ¿Cómo se buscan los esquemas, señores? De las tarjetas gráficas ASO. Viramos por atrás. Y aquí. Fíjense ustedes. Tenemos un recuadro. Mírenlo acá. Los Void View. Debemos buscarlo por esto. Que dice aquí el recuadro. Fíjense. CG142P. Revisión 1.0. Por eso es que yo lo busco. Y por eso deben buscarlo ustedes. Porque por el modelo. Normalmente. No sale. Vamos entonces a buscar. Ese esquema. CG142. CG142. Como era. P. 1.0. Exacto. Es. Este que tengo acá. Vamos a abrir el Void View. Esperen. Uy. Toqué aquí sin querer. Vamos a abrir aquí. Vamos a abrir aquí. Vamos a abrir aquí. Vamos a arrastrar el esquema para acá. Y ahí tenemos el esquema. ¿Bien? Entonces vamos a abrir acá. Y lo que nos está fallando es PECS. Fíjense ustedes. Que yo no digo los nombres por decirlo. PECS. Es que se llama PECS. Esa fuente se llama PECS. Que es un voltaje que normalmente viene a alimentar el núcleo de la GPU. Fíjense ustedes ahí. Entonces vamos a ver por qué no sale PECS. Porque cuando no tenemos PECS debemos analizar su oscilador. Quien se encarga de darle voltaje a esta bobina. El pulso para que esta bobina sube. Le dé voltaje al núcleo. Entonces vamos a analizar el oscilador. Vamos aquí. Y lo primero que deberíamos revisar es si tenemos PECS. Que me ven. Un segundito. A ver las patas. Fíjense. El enable es la pata 2. Y el PECS es este de acá que tiene 5 voltios. Voy a abrir esto para verlo más o menos. Vamos a medir a ver si tiene PECS. Fíjense ustedes ahí. Que estoy grabando. Si estoy grabando pantalla. Sí. Vamos a medir. Entonces el PECS pasa a través de esta. A ver. En este condensador. A través no. Lo podemos coger en este condensador. Fíjense ustedes ahí. 4.99. PECS tenemos sin ningún tipo de problema. Tenemos PECS. Vamos a revisar el enable. Que es lo otro que revisamos siempre. Luego después de revisar PECS. Lo próximo que revisamos es enable. Bien. Entonces el enable. Fíjense ustedes. Tenemos aquí. Lo podemos coger en esta resistencia. Y aquí está el problema. A ver. No tenemos voltaje de enable. ¿Qué cosa es el voltaje de enable? Que normalmente en los esquemas dice ENG. Este ENG es de enable. Enable en inglés es habilitación. Ese voltaje es obligado que esté para que ese integrado funcione. Es un voltaje de habilitación. Es quien le dice al integrado. Funciona o apágate. Funciona o apágate. Entonces nada. No tenemos voltaje de enable. Ya encontramos el problema. Bueno. Uno de los problemas. Vamos a buscar por qué no tenemos voltaje de enable. Bien. Si se fijan ustedes acá. Esta resistencia de acá. Bueno. Este condensador no está. Lo único que tenemos es esta resistencia. Que es donde nos paramos a medir acá. Vamos a ver a dónde va. De aquí. Este punto. Fíjense ustedes. De aquí. Viene acá atrás. A este componente. Que vendría siendo este. Pero fíjense ustedes que aquí. No hay nada. Aquí no hay nada. Por tanto. Vamos a virar la gráfica. Viramos la gráfica. Y viene. Señores. Fíjense ustedes. A esta compuerta. ¿Ven? Viene a esta compuerta. Si viramos la gráfica. Viene a esta pequeña compuerta acá de acá. A esta compuerta. Vamos a ponerla así. Para poderla medir. Señores. Las compuertas. Vamos a virar ahora el esquema. Para que ustedes entiendan. Estamos así. Exactamente. Las compuertas. La pata 4. Es la salida. Que aquí es donde debería estar el enable. Pero para que trabaje una compuerta. Tiene que tener voltaje en VCC. Que ya hemos igual analizado otras compuertas en el canal. Vamos a medir. A ver si tiene VCC. En el pin 5. Fíjense ustedes. Que tiene 3,3. Perfectamente. Y lo otro. Que tienen las compuertas. Es que necesitan. Dos voltajes. Ellas tienen dos entradas. Y un pin que es tierra. Aquí el pin tierra. El pin 3. Y las dos entradas. Es 1 y 2. Entonces. Vamos a medir las entradas. Esto lo hemos hecho otra vez. Pin 1. Es una entrada. Fíjense ustedes. Que tenemos 3,3 en el pin 1. Ahí está. En la primera entrada. Tenemos el voltaje. Ahora vamos a medir la segunda. Si no solo tuviésemos voltaje en la segunda. Y no hay voltaje en la pata 4. La compuerta directamente está rota. Pero lo más posible es que no haya voltaje en la pata 2. Vamos a medir la pata 2. Y fíjense ustedes que tenemos 0.020. Vamos a medir de nuevo. Fíjense ustedes. 0.020. No tenemos voltaje. Señores. Si ahí no tenemos voltaje. Ya sabemos que la compuerta está relativamente bien. Porque ella no estaba dando el voltaje en la pata 4. Porque una de sus entradas no tiene voltaje. Entonces. ¿Qué nos queda? Bueno. Nos queda revisar. A ver. ¿Por qué en la pata 2 no hay? Ah. Otra cosa que pudiera ser. Es que en la pata 2. La compuerta tenga un corto en la pata 2. Y te esté tirando el voltaje a tierra. También puede ser. Podemos medir de la pata 2 con respecto a tierra. A ver. ¿Qué caída de tensión tenemos ahí? Vamos ahí. Ah miren. De la pata 2 a tierra tenemos 163. Eso es poco. Normalmente debería haber más. Hay algo acá. Un condensador. O algo. Que tiene que ver con ese voltaje que nos los está tumbando. Quizás sea la compuerta. Pudiera ser la compuerta. Pero vamos a revisar. Porque normalmente. Las compuertas en sus entradas. Normalmente no suelen. No me ha pasado mucho que sea la compuerta de este problema. Bien. Entonces miren. Si seguimos por acá. Si seguimos a donde va esto. Viene. Fíjense ustedes. Por acá. Viene a esta resistencia. Y a esta resistencia. Vamos a seguir el camino. Vamos a seguir el camino. Bueno. Si seguimos para acá. La pata 2 de la compuerta. Donde deberíamos tener. Que es una entrada. Donde deberíamos tener el voltaje. Viene. A esta resistencia. Señores. Fíjense ustedes acá. Miren. A esta resistencia. Que es de 0 ohm. Casi. Ahí está. Una resistencia de 0 ohm. Sí. Podemos seguir el camino por acá. Es una resistencia de 0 ohm. Viene acá. Que viene a este transistor. Y lo otro. Donde va. Es a esta resistencia. Que es también de 0 ohm. Que viene a este transistor. Que podemos hacer señores. A ver. Yo a veces. Que es lo que. Es lo que un poco le cuesta. A veces a la gente. Seguir el camino de voltaje. O analizar poco a poco. Hacia donde vamos. Yo para no volverme loco. Aquí. Que pudiera hacer. Pudiera aislar. Los dos caminos. Yo. Esta resistencia de 0 ohm. Si yo la quito. Si yo la corro. Y se me va. Esa caída de tensión. Que tengo en esa entrada. Esa poca caída de tensión. Ya sé que el problema. Es por ese camino. Y sigo por ese camino. No se me va. Entonces voy por el otro camino. Entonces eso es lo que voy a hacer. Yo lo que voy a hacer. Es. Esta resistencia de aquí. Voy a empezar por esta. Voy a empezar por esta. O puedo empezar con esta. Pero voy a empezar con esta. Voy a empezar con esta. Voy a quitar. Voy a. Ni siquiera la voy a quitar. Lo que voy a hacer. Es rodarla por un lado. Rodarla para un lado. Para ver. Si se va esa poca caída de tensión. Que tenemos en la entrada de la compuerta. Vamos a ver. Voy a dar calor ahí. Miren ahí. Se logra apreciar. Lo que hice fue correrla. Para aislar. Un lado del otro. Ahora señores. Si yo mido. De la pata 2. De la compuerta. A medir. De la pata 2. De la compuerta. Con punta roja tierra. Y sigo teniendo esa caída de tensión. Miren. Adiviné creo. Miren. La primera resistencia que quité. Miren ya. Como la caída de tensión. Ahora si da. 500 y pico de milivoltios. ¿Qué significa esto? Si yo hubiese. Ya sé que el problema viene por este camino. Recuerden que esto es una resistencia de 0. Ya sé que el problema viene por este camino. Y no por este. Si yo hubiese elegido primero este camino. Si yo hubiese aislado esto. Hubiese seguido teniendo la misma caída de tensión. Y lo hubiese hecho. Era volver a poner la resistencia. Y irme por el otro camino. Así voy yo analizando poco a poco. Y voy siguiendo los montajes. Bien. Ya sabiendo que este camino es el problema. Vamos a ver a dónde va esta resistencia. Fíjense ustedes. Viene directamente. Fíjense ustedes de cerca. Viene aquí a este punto que no hay nada. Que supuestamente sería otra resistencia. Aquí que no hay nada tampoco. Y viene directamente a este transistor señor. Vienen directamente a este transistor. Es muy difícil. En este tipo de gráfica. Ver estos transistores rotos. Pero por lo que me está dando la medición. Parece que quizás el transistor esté roto. Vamos a medirlo. Vamos a ver que nos va. Normalmente estos transistores son OFE canal N. Fíjense ustedes que lo dice aquí en BOARD VIEW. MOFET canal N. Un MOFET canal N. Ya tengo un video explicando. El tema de los MOFET. Debería dar un diodo con punta negra tierra aquí. Y miren. Ahí tenemos un diodo. Pero es el diodo que nos da baja tensión. Allá en la compuerta. Vamos a abrir las puntas. Fíjense. Nos da lo mismo. Vamos a medir con respecto al GAME. Nos da 300. Señores. A ver. Para estar claro. Normalmente estos transistores. Para poderlo medir. Hay que sacarlo de la placa. Porque pueden estar conectados en la placa. Pero por experiencia. Le digo que esto ya. Esto que mida así. Que mida así. Y yo cambio las puntas. Y mida igual. Y mido con respecto al GAME. Y mida eso. Ya señores. Ese transistor está roto 100%. Eso se los garantiza a ustedes. Un moffet. No me puede dar para todas las patas. Esa caída de tensión. Es imposible. Ese transistor está roto. Entonces miren. Vamos a levantar el transistor. Vamos a levantar el transistor. Un momentico. Vamos a levantarlo. Un segundito. Es que estas placas son un poco gruesas. Ya está quitado el transistor. Bien. Ahora que voy a hacer. Voy a volver a poner la resistencia en su lugar. Vamos a poner la resistencia en su lugar. Ahí está soldada. Acabo de poner la resistencia en su lugar. Y quita el transistor. Ahora vamos a medir el homiaje que nos daba en la pata 2. Vamos a medir el homiaje que nos daba en la pata 2. Vamos a medir acá. Con respecto a tierra. Y ahora. ¿Ven? Ya nos da 500 miligolos señores. Ya la compuerta. Posiblemente. Si yo arranco la placa. Ya posiblemente. Nos esté dando el voltaje de enable hacia el PEX. Bien. Voy a parar un momentico aquí la grabación. Porque la cámara me está dando alerta de que se está calentando mucho. Y de paso. Busco un moffet para poner acá. Vamos a hacer una pausa un momentico. Y ahora seguimos. Bien. Seguimos. Miren. Este es el transistor que quitamos. Recuerden que estaba malo. Que iba aquí. Y recuérdense. Que nos daba. Que nos daba. Que pasaba a través de esta resistencia. Que tenía poca caída de voltaje. Y les dije que iba a parar. Porque la cámara se estaba calentando. Entonces. Ese transistor. Aquí tengo una gráfica chatarra. Lo vamos a sacar de acá. Que es exactamente. Transistor N. Canal N. Vamos a sacarlo de esta gráfica. Y vamos a ponerla ahí. Dale calor un momentico. Yo creo que al final. El problema. Bueno. Esperemos que sea este nada más. Pero yo creo que el problema. No era tan complicado. Lo que pasa que. El tema de seguir. Los puntajes. A veces la gente no lo vea muy bien. Donde puse el flux. Vamos a echar un poco de flux. Y también. Que pasa que normalmente. Este tipo de transistores. Este tipo de morfet. No suelen romperse. Esto no sé por qué. Falló realmente. Esta blanquita. Hay que darle un poco de calor. Porque es gruesa. Bien. Ahí está soldado. Ya está listo. Vamos a esperar. A que se refresque. Ahora le echamos un poco de alcohol. Que ustedes creen. Que ya salga PEX. Yo pienso que sí. Que el problema era. Que se estaba cayendo el voltaje. Claro. Miren. Este transistor. Déjenme grabar pantalla. Un momento. Este transistor. Fíjense que tiene el surtidor. El mofet este. Tiene el surtidor a tierra. Aquí lo vemos. Tiene el surtidor a tierra. ¿Qué pasa? Este gate. Al mofet. Este al malo. Me estaba poniendo. La entrada de la compuerta. Me la estaba poniendo. A tierra. No directamente. Porque tenía una caída de tensión. De 0.7 y pico. Pero eso era lo que estaba pasando. Al estar el transistor malo. La caída de la compuerta. Es decir. La entrada de la compuerta. No tenía voltaje. Producto a eso. Entonces. Bueno. Vamos a echar un poco de alcohol. Vamos a limpiar la zona. Y vamos a probar. ¿Qué ustedes creen señores? Recuerden que lo que no salía era el voltaje de PEX. Vamos a ver si sale PEX ya. Vamos a arrancar. Ahí está arrancada la fuente. Y vamos a medir PEX. Miren señores. Miren cuánto tenemos ahí. 0.95. Ya tenemos voltaje de PEX. Recuérdense que el PEX es un voltaje que siempre anda por ahí. Pegadito al bol. Ya esta gráfica. Pienso yo que esté reparada. Vamos a montarla. Pero creo que ya está reparada. Vamos rápidamente. A montarla señores. Que ustedes creen que funcione. Yo pienso que sí. Pienso ustedes. Como fui aislando. Fui analizando. Poco a poco. Hasta llegar el problema. Vamos a ver. Vamos a. Donde puse. Y vamos a rapidito. Para no perder mucho tiempo. A ponerle los tornillos a esto. Y dice hasta el final. A ver si funciona. Que a lo mejor. Nadie sabe. Nos da otro problema. Y hay que volverla a abrir. Ver qué está pasando. Por qué no nos da video. O nunca sabe. A veces. Reparamos las gráficas. Por un lado. Y tienen más problemas. Esperemos que no. Esperemos que este sea. Solo de ese problema. Para así. El video no salga que mucho. Pero bueno. Todo puede pasar. Crucemos los dedos. Para que. Esto esté funcionando ya. Vamos allá. Esto es una 3070. Vamos allá. Últimamente. Últimamente. Les comento. Que estoy teniendo. Problemas. Con este tema. De los HMI. Y el voltaje del HMI. Tenga mucho cuidado. Con los cables HMI. Hay cables HMI. Por ahí. Que son un poco. No sé. Si son chinos. No sé. Que se parten internamente. Y se unen. No sé qué es lo que está pasando. Pero están fallando las gráficas. Un poco por ahí. Vamos a. Conectar acá. Conectar acá. Vamos a. Conectar acá. Entonces. Aquí. Vamos a poner solo estos cuatro tornillos. Porque al final. La gráfica tengo que abrirla de nuevo. Para echar la pasta térmica. Esas cosas. Vamos a poner estos cuatro tornillos. Que son los que. Refrescan principalmente. El núcleo de la GPU. Y ya luego. Yo la abro con más calma. Y le echo pasta térmica. Y esas cosas. Vamos a ver. Esperemos que funcione. Esperemos que funcione. Vamos a ver. Yo creo que sí va a funcionar. Vamos a poner el cable de bicep para acá. Vamos a coger la placa base. Aquí está. Y vamos a ver. Esta gráfica le giraban todos los fanes. Para que ustedes vean. Le giraban todos los fanes. Pero. No le salía el voltaje de pex. Al no salirle el voltaje de pex. La gráfica no iba a funcionar. Vamos allá. Vamos a prender la fuente. Está conectada. Vamos a arrancar la placa. Ahí arrancan los fanes. Eso ya lo hacía. La placa esta arranca y se apaga. Ya eso lo hacía. Ahí arrancó. Ahora vamos a ver si da video. Ahí lo tenemos señores. Ahí tenemos el video perfectamente. Bien. Ahí está ya. En el setú sin ningún tipo de problema. ¿Ven? Ya vamos a apagar aquí. Vamos a apagar la placa. Ya está apagada. Y vamos a desconectar. Ya luego con calma. Yo la abro. Le echo pasta térmica. Le doy su mantenimiento. Y todo sin problema. Voy a ponerla para acá. Esta para acá. Y nada señores. ¿Ven? Al final era un defecto quizás no común. Quizás no es algo que uno ve todos los días. Pero al final sabiendo electrónica. Y yendo hacia atrás. Haciendo ingeniería inversa. Se encuentra el problema. Bien. Espero que les haya gustado el video. No olviden suscribirse. Dar like. Compartir. Hasta la próxima.